Coconut Clock, la empresa de la diversión y el prestigio. Día a día, con los mejores especiales de la zona. Lunes de ponche, 5 cervezas presidente por tan solo 300 pesos. Y ron, por 500 pesos, hasta las 11 de la noche. Miércoles de desacato, 5 cervezas presidente por 300 pesos. Boca, 500 pesos. Y hookah, 100 pesitos. Jueves on the ground, 4 cervezas Miller por 300 pesos. Chiva, 12 años. Más mezcla, más hookah, 1,200 pesos. Infórmate y reserva al 809-440-4764. Coconut Clock, la del prestigio.